El servicio de atención al paciente tiene como finalidad el orientar a pacientes y familiares sobre temas relacionados con la asistencia y el funcionamiento de nuestro centro. El paciente obtiene toda la información necesaria para entender cómo el centro gestiona su diagnóstico y tratamiento, aclarándole cualquier duda sobre las terapias que componen su programa terapéutico. Nuestros programas de tratamiento se basan en el modelo que la medicina integrativa ofrece para el abordaje de las patologías crónicas. Hay varios objetivos, aumentar la calidad de vida del paciente, controlar sus síntomas, tratar de impedir que la enfermedad avance y surjan complicaciones futuras y disminuir en lo posible la medicación química, priorizando alternativas naturales de tratamiento siempre que el cuadro clínico lo permita. Nuestros programas de tratamiento se componen de cuatro campos básicos, nutrición como instrumento terapéutico, medicina ortomolecular con una acción a nivel bioquímico, técnicas mente cuerpo que actúan a nivel emocional y psicológico como puede ser el yoga terapéutico, la meditación, la fisioterapia, la osteopatía, la coherencia cardíaca. Terapias biomédicas que actúan más a nivel celular y energético entre las que están homeopatía, acupuntura, bioresonancia. En base a la situación clínica del paciente se elaborará un programa terapéutico personalizado con el objetivo de abordar no sólo el aspecto clínico sino el emocional, el social, el psicológico, actuando de manera integral en el tratamiento. Nuestros pacientes reciben programas de formación e información de su enfermedad que ayuda a hacerles comprender su patología y mejorar su tratamiento, evitando así la reaparición de la enfermedad o las complicaciones asociadas a la misma. Se plantea una fase inicial de tratamiento intensivo que puede durar de dos a seis meses. En esta fase todos los especialistas actúan integrando sus conocimientos de manera que periódicamente el paciente se somete a controles nutricionales y médicos, así como a protocolos terapéuticos integrados por diferentes técnicas coordinadas entre sí y personalizadas para cada paciente. Superada la fase intensiva de tratamiento y una vez que el cuadro clínico del paciente se ha estabilizado se inicia una fase de mantenimiento. La dirección del centro con la finalidad de ayudar al paciente ofrece programas de financiación sin comisión de apertura y sin intereses para que el paciente pueda abordar cómodamente y con mayor tranquilidad económica su tratamiento. Aunque somos un centro privado la gran mayoría de nuestros pacientes se benefician de los seguros médicos de reembolso contratados con sus respectivas compañías de seguros. Esto supone recuperar en torno al 60 o 80% de los cargos médicos. El paciente podrá comunicar cualquier tipo de incidencia en el servicio o tratamiento con total tranquilidad ya que el objetivo principal de CMI, Clínica Medicina Integrativa, es la de ofrecer un trato cercano, familiar, de total confianza. Cualquier sugerencia u observación dada por los pacientes o familiares nos ayudarán a construir día a día esa relación médico-paciente constituida por la confianza y la empatía entre ambas partes. Esto es sin duda parte de la base del éxito de nuestros tratamientos.